Vamos a ver, vamos a ver lo que estás diciendo, lo entiendo perfectamente, pero esto no fue una bomba casera, es decir, no fue una bomba que tú puedas comprar los productos en un supermercado. Esto era un material de tipo militar, o prácticamente militar, que no se puede conseguir de cualquier manera. Punto número uno. Punto número dos. Los yihadistas, estoy de acuerdo contigo, pueden atentar en cualquier sitio, pero hay una cosa que siempre hacen, tú lo sabes mejor, pero yo la impresión que yo tengo, del conocimiento escaso que tengo del asunto, es que los yihadistas siempre, siempre, siempre reivindican sus atentados. Es decir, no se produce un atentado y los yihadistas no dicen ningún. Es decir, imagínate tú que es Al-Qaeda quien ha hecho el atentado. Bueno, pues al día siguiente hubieran dicho, nosotros hemos hecho este atentado porque queremos liberar España y volver al califato y volver a no sé qué. Nadie dijo ni pío. Entonces, esto es una cosa muy sorprendente. Es decir, tú no haces una organización como Al-Qaeda, no haces un atentado, sino es para decir, nosotros hemos ido. Otro de los temas. Yo la verdad es que no había visto este vídeo, pero claro, sí había oído en algunas emisoras de televisión, en algunas tertulias y la idea, bueno, hay algunos descerebraos, como nombro a uno, porque es que me parece de vergüenza, Pablo Sebastián, que está al frente de un medio que se llama La República, que dice el tío, bueno, este tío dice que Vox es un partido de extrema derecha que no sé qué y que no sé cuánto. Lo cual, Pablo, no sé cómo te da vergüenza, que se supone que eres un periodista ya, ¿a ti quién te paga para que hagas esas chorradas? Y luego después va el otro día y escribe un artículo diciendo que si hay una cosa que está clara, que está perfectamente documentada y que no hay ni la más sombra de duda, ha sido el juicio por este atentado y que, por lo tanto, ha quedado todo claro. Pero bueno, es que no se te cae la cara de vergüenza. Y lo digo por este personaje y por otros que el otro día decían lo mismo. Uno estuvo en la tertulia el otro día aquí el jueves pasado, pero en fin, es que lo tuve yo enfrente y estuvimos debatiendo. Aunque no hablamos de eso, es fuera de otra historia. Pero es que también es lo mismo. ¿A estos tíos quién les paga? O es que son tontos. Pero es que no son tontos, porque Pablo Sebastián no es tonto y este otro chico tampoco es tonto. Entonces, no sé las motivaciones que tienen. Pero claro, incluso aquellas personas de buena fe que dicen, hombre, resulta que va a ir el señor Villarejo, le van a interrogar y no va a poder demostrar nada. Y yo, antes de ver este vídeo, me lo podía haber creído, porque no sabía muy bien lo que Villarejo había dicho o había dejado de decir. Pero claro, con este vídeo, donde está la cúpula policial española, no es Villarejo, es la cúpula policial, contando las cosas que cuentan, hombre, por los clavos de Cristo, con esto cualquier juez en cualquier país civilizado es que ha organizado a la Dios es Cristo. Espero, espero, no sé cómo Villarejo demostrará o dejará de demostrar. Pero con este vídeo, el juez que va a llevar la investigación, que por cierto hubo una especie de asalto a su casa como para intimidarlo, no sé muy bien qué ha pasado. Pero bueno, lo menos, lo mínimo, lo mínimo que tiene que hacer es llamar a declarar a toda una serie de mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Y ya veremos qué pasa. Porque hay una cosa que sí sé, y eso seguro que lo sabes tú, en este tipo de cosas, si tú mueves la caja de tal, pues las cucarachas empiezan a moverse por ahí y acaba... Sí, levanta.